Estamos dispuestos a hablar. El gobierno ha hecho, hace y hará todo cuanto esté en su mano por buscar los caminos de una paz definitiva. Que reflexionen los terroristas, que piensen que no hay otra manera, insisto, de resolver los conflictos políticos que el diálogo. Dar un mensaje claro a la ETA de que no se van a negociar con ellos mientras maten nada. Si los únicos que han sido inflexibles, los únicos que han sido inmovilistas, los únicos que han sido irracionales, tomasen la decisión de dejar de serlo, de dejar la violencia, yo sabría ser generoso. Ha autorizado contactos con el entorno del movimiento vasco de liberación. Así no existe ningún preso vinculado a la organización ETA fuera de la península. Todos los presos que había en las islas han sido trasladados a la península. Todos. El gobierno ha hecho un gesto. El gobierno tiene la voluntad y el deseo de que tenga la paz. Podremos hablar en ese momento, insisto, de generosidad. Y ahí, en esa generosidad, Navarra va a estar, no va a dar la espalda. Seguiré adoptando las iniciativas que considere más adecuadas para la consecución definitiva de la paz. Quiero decirles que el gobierno incorporará una nueva orientación de la política penitenciaria, consensuada, flexible y dinámica, que acompañe los avances que se vayan produciendo en el aseguramiento de la paz. No debe haber, no debe haber vencedores y vencidos. Hemos oído al ministro de Interior hace unos instantes, en nuestro informativo, decir que si ETA deja las armas, el gobierno sabrá ser generoso. La paz no tiene precio. Pero la paz sí tiene la determinación del trabajo por ella y tiene claramente la determinación de facilitar cosas, de ser generoso y de tener un espíritu abierto y una mano tendida a que esa situación de paz pueda consolidarse. Ha empleado usted dos o tres veces la palabra generosidad al hablar del proceso de paz, del proceso con ETA. ¿Los españoles tenemos que ir acostumbrándonos ya desde ahora a la idea de que los terroristas etarras no van a cumplir íntegramente sus condenas? No, pero no lo planteemos en términos dramáticos, por favor. No, no es dramático, es real como la vida misma. Si queremos la paz, hagamos la paz. Lo que no se puede pretender es hacer la paz y al mismo tiempo, o querer hacer la paz y al mismo tiempo decir, o el gobierno incumple la ley, que en ningún caso la va a incumplir, o el gobierno parte de una voluntad que significa decir, ahora os vais a enterar. Eso no es posible. Por lo tanto, entiéndase bien, la ley se va a cumplir siempre, y en un Estado de Derecho la ley se cumplirá siempre. Pero el espíritu tiene que ser un espíritu, como digo, abierto y generoso. Yo siempre tendré una actitud de generosidad, de mano tendida y de espíritu abierto para consolidar las posibilidades de paz. ¡Suscríbete al canal!